hey hey qué tal mis amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo para este canal de iphone y más tutoriales muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora donde quiera que te encuentres en este momento y en esta ocasión como pueden apreciar y observar tengo por aquí lo que una nueva computadora del gobierno la cual acaban de dar recientemente de república digital en la cual vamos a instalarle lo que es la última versión de windows de que es microsoft windows 11 la cual acaban de lanzar la cual me parece bastante interesante bastante innovador así que te invito que te quede al final de este vídeo para que sepa los pasos cómo instalar lo que windows 11 también te invito a que te suscribas le de like y activa la campanita de notificación para que youtube te notifique cada vídeo que yo suba a este canal y para que crezcamos juntos y bueno mis amigos como pueden ver tengo ya lo que es por aquí instalada lo que windows 11 como ven el menú hay muchas cosas interesantes la cual me parece súper chévere y bastante heavy saben así que sin más preámbulo vamos allá vamos a explicarle cómo instalar lo que windows 11 en tu ordenador y bueno bueno mis amigos ya cuando estén en su ordenador en su computadora se van a adherir automáticamente a la opción de inicio en la tuerquita en configuración para verificar y confirmar que actualizaciones recientes hay pendientes antes de proceder a instalar lo que windows 11 aquí cuando le salga le dan actualización y seguridad aquí lo va a mandar en las actualizaciones de windows aquí si tienen alguna actualización pendiente es importante que pues la actualicen y le den a reiniciar primero antes de proceder a instalar lo que windows 11 para que no haya este actualizaciones pendientes como pueden ver en la parte derecha hacia arriba dice que este equipo puede ejecutar windows 11 que eso es una excelente buena noticia así sabemos ya que este equipo pues puede ejecutar lo que windows 11 sin problema así que ustedes le va a aparecer al igual le dan a reiniciar si quieren en dado caso si no quieren reiniciar su computadora en el momento pueden programar su reinicio y luego se le reiniciará su computadora automáticamente desde luego perfecto esto es fácil y sencillo como ven en este momento yo creo que ustedes no quieren hacer eso quieren instalar windows y automáticamente así que se irían automáticamente a windows y le dan en windows aider aquí le dan en empezar aquí le va a pedir una cuenta de microsoft la cual es bastante importante para poder vincular windows 11 le dan a vincular cuentas si no tienen cuentas pues les sugiero que se creen una para poder instalar lo que windows 11 yo voy a vincular la mía así que esperamos que cargue entonces esto dice que no tardará mucho como ven aquí hay tres pasos dice que hay que elegir una configuración de insider a mí me funcionó la última que es vista previa de versión pero a ustedes le puede funcionar la primera parte que es canal de desarrollo quizá le puede funcionar la segunda o quizá le puede funcionar la tercera como me funcionó a mí así que yo le recomiendo la tercera elija la tercera que vista previa de versión y luego que le den a confirmar reinicia su computadora y luego que esté reiniciada sería nuevamente a configuración de aquí le dan en actualización y seguridad hacen el mismo procedimiento aquí esperan un momento si ya windows 11 está disponible para descargar e instalar en tu ordenador como ven ya dice que está disponible dice que windows está lista y es totalmente gratis así que ya podemos instalar lo que windows 11 totalmente última versión en tu ordenador como pueden ver en la parte de derecha arriba dice que está buscando información sobre la actualización es más reciente esto se van a hacer esto se va a demorar este un tiempo un momento que le dan en descargar e instalar aquí como de costumbre los términos de licencia del software así que esto no es importante que lo leen si quieren de paso lo leen pero no es importante que lo leen aquí así que la vayan a aceptar en instalar ya ustedes saben las condiciones que van a estar en instalar windows empezará a descargar automáticamente como pueden ver en pantalla ya va a aparecer una barra de notificación abajo donde donde le dice que windows se está descargando ya dice que te avisará cuando estará lista y bueno mis amigos aquí esperamos que es importante que tomen ya un momento su tiempo esto va dependiendo de la velocidad de su computadora y el internet así que yo les recomiendo que pues que tengan un poco de paciencia un poco de calma aquí yo adelante un poco más el vídeo aquí ya luego que entonces haya cargado le dan a reiniciar ahora para que se reinicie su computadora automáticamente a mí se me va a suspender la pantalla así que le voy a dar así que le dan a reiniciar yo lo voy a hacer automáticamente y bueno bueno estamos grabando desde el teléfono mi gente como ven ya se acaba de reiniciar lo que la computadora aquí automáticamente tuve que grabar desde la cámara porque ya automáticamente este la pantalla se suspende porque obviamente se está reiniciando la computadora para restablecerse y entrar lo que es como windows 11 última versión así que ya ustedes saben les invito a que se suscriban le den like y activen la campanita de notificación para que youtube le notifique cada vídeo que yo suba este canal así que ustedes saben como ven ahí dice que se está realizando las actualizaciones así que 0% completada mantén el equipo encendido así que ustedes saben el equipo manténgalo encendido y si es posible también manténgalo conectado para cualquier percance por cualquier seguridad ya ustedes saben bueno yo haré una pausa en breve regreso ya cuando entre lo que las actualizaciones y bueno bueno mis amigos como pueden observar y apreciar ya se acaba de completar las actualizaciones de windows y aquí como pueden ver quería mostrar esta parte lo que el fondo de bloqueo de la pantalla de windows 11 miren qué hermoso se ve ese color azul como con blanco se ve sumamente magnífico super bacano algo diferente algo nuevo y bueno mi gente que aquí estamos lo que en el ordenador en el inicio fíjense no perdí nada automáticamente no perdí nada este de mis archivos de mis programas todo lo tengo igual aquí normalmente como ven el inicio éste no está en esquina en este caso está un poquito en el centro sólo que se ve un poquito casi en la esquina pues porque tengo muchas aplicaciones la barra de notificaciones me pareció sumamente interesante me encantó esta parte lo hicieron como versión android o sea en la parte de subir brillo bajar volumen la opción de wifi bluetooth modo avión etcétera etcétera o reloj de batería esta parte me encantó ustedes van a tener tiempo ya para explorar y poderles debe comprobar y experimentarlo para que ustedes vean así que me pareció sumamente bien esta última actualización aunque hay algunas características que no están disponibles pero ya desde luego windows 11 pues empezará a tirar exacta esa característica a través de las actualizaciones así que esto no lo impide a ustedes no tener su windows 11 como este también le permite tener varias ventanas abiertas en su ordenador aquí en configuración de archivos fíjense cómo se ve todo diferente las carpetas se ven de otro color la carpeta de vídeo imágenes documentos etcétera etcétera así que mi gente windows 11 si se esmero aquí con esta última actualización y bueno bueno mis amigos hemos culminado hemos llegado al final de este vídeo dígame qué le pareció este contenido déjame tu comentario que te pareció la última actualización de windows 11 así que ya saben darle like suscríbete y no olvides activar la campanita notificación para que youtube notifique cada vídeo que yo suba a este canal así que mis amigos una vez dicho esto nos vemos hasta otro próximo contenido bye bye no no no